Épicas batallas del rap de YouTube Hispanoamérica 2023 representando El Mecánicos Pérez contra el Tebenauta Empezamos Tebenauta, me pelas la verga, me chupas la verga Vales verga y repito verga porque es la que te entierra Soy el Mexicán TV y tú eres el TV y yo Mexicán Y el Tebenauta y te gustan las pollas, una negrota grandota en tu culo con sus bolas Y ahora este es el turno del Tebenauta Sí, soy yo, el último Tebenauta Se está cayendo el stream Se está cayendo Y tú eres Mexicán López Güey, todo salió mal ahí Todo salió mal, eres ¿Por qué todo salió mal? Todo salió mal ahí Teben el huevo Ah, mis cocos Cállate, me voy a dar un minuto Uy, me comprimí el huevo Me comprimí el huevo Te explico, lo punto sí Mostra, lo punto sí Cállate, me limpi Youión, crowgrasso Tendré, me voy a pasar el huevo Urspcuta, me voy a pasar el huevo